No puedo vivir en esta realidad Ay, cómo me cuesta entender que no tengo una gota de vida sin ti Solo la voz es tu, niño, que en mi habitación no cabe nadie más Solo está tu voz que golpea mi pecho y ya nada la podrá callar Te quise tanto que supe pegarte enterita mi alma Te quise tanto que nunca escuché lo que hablaban de mí Te quise tanto que para olvidarte una vida no no sé Que quédame la esperanza de andar por el mundo buscando por ti Te quise tanto que toda mi vida solo quiere tus besos Te quise tanto que nunca escuché lo que hablaban de mí Te quise tanto que una vida no alcanza y me queda perder la esperanza De andar por el mundo buscando por ti Te quise tanto que no tengo una gota de vida sin ti Y te quise tanto que no tengo una gota de vida sin ti Y te quise tanto que tu cariño no alcanza y me queda perder la esperanza Y te quise tanto que para olvidarte una vida no alcanza y me queda perder la esperanza De andar por el mundo buscando por ti Te quise tanto que para olvidarte una vida no alcanza y me queda perder la esperanza Y te quise tanto que nada que para olvidarte otra vez Y te quise tanto que la esperanza y me queda perder la esperanza Y se quise tanto que para olvidarte una vida no alcanza y me queda perder la esperanza Y si tú te quise tanto que tus besos